Yo me acuerdo una oportunidad, tembló fuerte en mi ciudad, en Caracas tembló, pero como 4.2. Era de madrugada, 3 de la mañana, 3 y cuarto de la mañana. Yo me levanto, porque mi cama se menió, y me levanto, mi mamá vive en un edificio alto en Caracas, y salgo al pasillo y me encuentro a mi mamá y al marido, y no estoy el número uno y no estoy el número dos. Y llego así y le digo, ¿está temblando? Y yo, que me quiero salvar mi vida siempre, me fui a la puerta, yo tenía mi camiseta y un boxer, me fui a la puerta, agarré mis cholas, me puse mi chancleta, agarré mis llaves y bajé. Y mi mamá, ¿qué? Yo, Harry, ¿qué se dice? ¡Mamá, misericordia! Y mi mamá, Dios mío, misericordia, señor. Y yo le decía, mamá, corre, mi mamá, no encuentro la bata. O sea, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si vas a salvar tu vida. El marido estaba buscando un Blue Jimenez, ¿tú? Y la llave del carro, porque le iba a pasear. Entonces, esa gente buscaba un teléfono, que dónde es el cargador, que dónde está la llave, que yo tenía una plata guarda aquí, que este interior no me gusta porque me aprieta, que baja una crema porque tengo las manos resecas. O sea, ¿me imaginas tú? Yo estaba, yo bajé, te lo juro, yo fui el primero que bajé, que yo soy muy cagón. Yo llegué a la planta baja porque yo bajé como cuando uno le sonaba en el timbre de recreo y uno tenía un hambre de transidad vieja. Que uno bajaba... Y uno se saltaba... Uno no sabe cómo uno llegaba a la planta baja vivo. Pero uno se saltaba a la escalera, pum, 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 pum. Y yo llegué, tres de la mañana. Y veo la planta baja sola. Y digo, coño, no puede ser que yo esté soñando que estaína está temblando. Cuando mi cama me hacía así. Yo me espero un rato y empieza a llegar gente con una caja, una señora con una caja de leche. Y entonces yo me la quedo viendo y le hago espacio así en la puerta del edificio. Señora, ¿y esa caja de leche? Ah, no. Me no acepto críticas. Si se acaba la leche, yo voy a ser millonaria, tú te vas a joder, huevón. Ella ya pensó en preventa y todo. Se va a conseguir la leche. Ni gente con niño peluche coche. Porque, no, pues ya tiene frío. O sea, ¿qué importa que la niña tenga frío? Se va a ir, se va para abajo. Gente con coche, con corral, gente con caja de cerveza, porque hay que celebrar, uno nunca sabe. ¿Dónde fue el hipercentro? O sea, pues uno así. Gente que no bajaba porque estaban buscando el Blackberry. ¿Dónde es el Blackberry? Gente que gritaba el pisotre. No sé, busca la mesita de noche. Ese teléfono está descargado. O sea, un peo. Gente chateando y vaina. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te sientes? Después que el peo pasa, nos relajamos. Hubo una réplica pequeña, pero un tum, 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 una vaina. Y yo, mi mamá bajó, me bajó el teléfono, mi mamá bajó, pintada y todo. Pintura. No, yo, Harry, me eché un polvito porque uno no puede dejar como una loca. Mamá, es un temblor de Harry. ¿Cuál es el apuro? Del apuro queda el cansancio. Mira cómo estás tú, con el huevo afuera. Vente a vestir. Porque uno va con ese boxer que uno se le ve el pedacito de carne como de un lado. Es así. Uno va con el pedacito de carne y la gente que... Pedacito de carne. Es verdad, es verdad. Entonces, yo estaba en mi planta baja y le digo, el epicentro del temblor había sido cerca de Los Palos Grandes, que es una parte céntrica de la ciudad. Entonces, es a donde tiembla más porque ahí hay una falla, no sé qué cuento. Y entonces, yo tengo una amiga que vivía sola en esa época, vivía sola en Los Palos Grandes, en un apartamento frente a la Plaza Francia, que es un lugar como muy vistoso de Caracas porque es un lugar donde siempre toman la foto de... Si usted quiere venir a Caracas y toquenme la foto de esa plaza que es la Plaza Francia. Ahí había un edificio, hay un edificio y ella vivía sola en el piso 5. Y yo dije, coño, en un momento agarré el teléfono y dije, voy a llamar a la negra para ver cómo está, cómo le va, qué pasó, si está bien. Porque me dice, no, tembló durísimo allá, 3.8, yo arriesgo así. Y gente que decía, mira, el apartamento me hacía así, me hacía así, me hacía así, eso no le puede haber hecho así. Porque usted sale por el balcón para abajo disparada. Mira, yo sentía que me hacía así. Yo decía, yo José Gregorio, detén esto. Entonces, mi amiga, que yo la llamo y cuando la llamo, ella me atendió, aló, dice, negra, ¿estás bien? Ay, lo que me acaba de pasar es horrible. Yo dije, se le cayó el escaparate en la cabeza, una vaina, porque tú sabes, que si se enredó con una cortina, una cosa, prendió candela algo, se está escapando el gas, algo pasa malo. ¿Y yo qué pasó? Ay, yo ahora estoy asustadísima. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? ¿No sabes lo que acaba de pasar? La abuela está en la casa. La abuela. Ella se le movió la cama, tres de la mañana, se le movió, se le rotó porque tembló duro. Ella se levantó, ay, mi Dios. y se le abrió la ventana de su habitación, se le abrió la ventana porque esa ventana se abrió sola. Y ella en medio de la noche se levantó. Su abuela tenía poco de muerta. Abuela, ¿estás aquí? Y ella loca, abuela, había temblado. Abuela, busca la luz, no te quedes con nosotros. Busca la luz, abuela, no te quedes aquí. Yo que cuando ella me dice la abuela está aquí, yo le digo, ¿qué abuela? La abuela, yo dejaré la presencia. Me levantó, me movió la cama y me abrió la ventana. Yo negra tembló. ¿A qué hora? Cuando salió tu abuela. Y la jeva, ay, no puede ser. Déjame bajar corriendo. Bajo en pantaletas y todo. Ya había pasado temblor. Ya esa gente estaba reunida abajo haciendo ya. Y que, ¿quién le toca pagar este san este mes? Porque no falta que uno baje para el edificio y se encuentre unos tres, cuatro personas y que a usted le falta pagar la cota al condominio de septiembre. Siempre la gente saca su trapito sucio afuera. Ella, o sea, uno, uno la pasó mal. En esa puerta, yo me acuerdo que a mí me daba miedo ir para sitios llenos de gente porque decía, ¿y si tiembla? Yo me acuerdo, yo iba para el cine, yo iba para el cine, mi cine favorito, y yo llegaba a la sala y me ponía al lado de la salida. Y si se me ponía alguien como ti, yo decía, yo calculaba, esta gorda no supera este terremoto. Yo brinco la gorda, brinco la niña, brinco el señor y llego a la salida y corro, huyo. Huyo, todo el tiempo estaba calculando. Ya se me pasó, ya no, por eso que yo pedí el escenario al lado de la salida. Dije, ¿por qué el escenario está al lado de la salida? Pero la cosa está en que tembló en Bucaramanga, gracias a Dios no pasó nada. Dicen que el temblor se sintió en mi país también, que la onda llegó hasta allá, pero como el país es muy exagerado y una amiga que dice, estoy en un automercado, parece que tembló, yo no sentí nada, pero la gente está corriendo. Yo, porque allá la gente está cagada de cualquier cosita. Tembló, llegó el papel toalé, o sea, confunden las vainas, confunden las cosas. Entonces, es muy fuerte, es muy fuerte. Entre las noticias que tengo, porque aquí también pasan cosas, imagínate, todo lo que nos ha pasado, todo lo que he dicho, todo lo que he hablado sobre nuestros países y en este país la noticia principal fue que un cocodrilo de aspecto prehistórico aparece en un campo de golf. Eso es un titular de este país, que es un cocodrilo, mírenlo ahí. Coño, a mí se me parece un cocodrilo de eso en un campo de golf. Primero, ¿qué haces tú en un campo de golf? Ve a trabajar. Holgazanza bandija. Me ha de semejante cola del cocodrilo este. Epa, pero es que hay que reconocer algo. Primero, nosotros invadimos su espacio. Ese espacio era de los cocodrilos. Cuando uno viene del West Coast, de la costa oeste para Miami, porque cuando uno viene de los países de nosotros, venimos del sur. Y uno ve mar, 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 ciudad, calle 8, cubano, y vaina, y uno aterriza. Pero cuando uno viene del West Coast, uno ve la Florida, uno ve el estado de la Florida que es grande. Y ese estado, cuando uno ve por el balcón, por el balcón, por la ventana para abajo, uno ve agua, 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 ojito, 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 porque son los cocodrilos que están así esperando que se caiga el avión. Ojalá se caiga. Porque aquí abajo, mira, lo estamos esperando. Nosotros, cuando llegaron los cubanos, aquí, vamos a ver, aquí no habían gringos. En la época de 1930, aquí no habían gringos. Aquí habían dos edificios, de esos que, de Miami Beach, esa gente trajo una, abrió una vaina, hicieron una arenita, una cosa, la gente se bañaba en pelota, todo el mundo estaba gozando, pero después llegaron los cubanos en los 60, y llegaron los cubanos y aquí no había nada. Llegaron los cubanos con unos palos, para allá, para allá, a correr los cocodrilos, para allá, para allá. Montaron, monta aquí la carreta, la carreta aquí. Más allá vas a montar, besalles, besalles, la carreta, pon otra carreta para acá también. Otra carreta para acá. Y los cocodrilos, vaya para allá, vaya para allá, para allá. Vaya cocodrilo. ¿Tú crees que un cubano se va a chicos para adelante y un cocodrilo? El cubano hace cartera con cocodrilo. Ese es uno que, los pendejos del golfing que, ¡corran! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Tres cubanos esas en la... ¡Oh, el pueblo de uno! ¿Te imaginas que un coodrilo se parezca al maturín así? Se atreva a parecerse en un pueblo de uno de esa manera. Llegan los niños con unos palos. ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! Tú no sabes con quién te estás enfrentando, cocodrilo. Y el cocodrilo así. Quiero paz. Quiero paz, no a la guerra. ¡Cocodrilo! ¡Esta es de... ¡Oh my God! Y agarran calle para abajo a correr. Llaman a Night One One y eso es un show porque eso viene... Bueno, esto viene hasta Michelle Obama. ¿Qué pasó? Ya... Viene todo el mundo a ver qué coño pasó con cocodrilo. El cocodrilo está grande, está pesadito el cocodrilo. Hay que tener cuidado porque aquí la gente... Esta es una ciudad de la gente trotar. Todo el mundo está trotando, todo el mundo está fin y todo el mundo está nene. Pero cuando se vayan a trotar para las ciénagas porque el otro día agarraron a una muchacha de una pata por el cocodrilo porque los cocodrilos están así esperando detrás de los mogotes. Y viene la gente que las llevas con el culo pelado. Trotando su huevona y me voy a meter por este camino que está solito a ver si alguien me viola porque tengo años que nada. Alguien me agarra mis partes y no le agarra a nadie las partes porque ahí no hay nadie. Ahí las agarras un cocodrilo. Quedan cuidado cuando estoy trotando y cosas que aquí aparecen cocodrilos este terreno es de ellos. Bueno, apareció en el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Apareció en en un campo de golf ahora se me... Ajá. En el Mike and Pines Golf Club. Oh, my God. No vuelvo para allá. No voy más para el Mike and Pines Golf. Además, esa gente es un tonto uno mamagüevo.